Becky Lynch, In Your Sky, Bailey Bailey, Trish Stratus, por supuesto Zoe Stark, y la última que no puedo olvidar de mencionar, esa es, a ver, no la veo la cara, The Man, The Man, The Man, Becky Lynch. So, las mujeres discutieron, y Trish Stratus la mandó a callar a todas, diciéndole niñitas, y tuvo las palabras, y tuvo palabras para todas, en especial Becky Lynch. Sin embargo, ya el tiempo de charla concluyó, y todas se fueron a los golpes, hasta que In Your Sky se lanzó con un moonsault de su madre, para impactar a todas. Mencionaste a Selena. Oh, Selena, esa fue la que me olvidó, Selena, Selena Vega, añorre, nuestra latina, nuestra belleza latina, me olvidó mencionar, Selena Vega también es parte de este combate, y la va a ganar también, cuidado, cuidado. Y, sin embargo, señores, las charlas terminaron, ya hay que hablar de eso, de que hicieron un moonsault para afuera del ring, excepto Becky Lynch, quien tomó la escalera, y quedó sola en el ring, Becky Lynch, y se descolgó el maletín, simbolizando lo que podría pasar este sábado a las 3 p.m. Becky Lynch, tuvo un encontramiento, se encontró, bueno, se peleó, con Rhea Ripley, y le hizo saber que va a caer el maletín, y volverá a ser campeona. No, pero, yo lo digo es porque, como quedó con el, ella cogió el maletín, y esa es la maldición. Esa es, normalmente, cuando pasa eso, no gana, no gana. Diatre, Juan Camilo, ya le echaste la sal. No, 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 esa es la regla, esa es la regla normalmente que hacen allá. Sí, detrás de batidores se vio ya las caras con Rhea Ripley. La mujer, la mujer. La, ya, la sal, ya tú ya la mufiaste, bro. Desafortunadamente, está salada. Y, ¿sabe lo que dijo ella, tres batidores? Dijo ella, Becky Lynch dijo lo siguiente. ¿Sabes algo curioso, Rhea? Cuando yo era la campeona femenina, ese título lo defendía cada territorio, inclusive en los main events. El mundo conoce main event, el show de los miércoles, por la noche. Mientras que tú te has convertido en un pedazo de M, fuera de los eventos estelares. Y yo no necesito ese título, el título me necesita a mí. Voy a ganar el maletín para ponerte en tu lugar. Palabras de Becky Lynch detrás de batidores para Rhea Ripley. Palabras han habido, señores. Pero creo que sí, creo que Rhea Ripley, no es Rhea Ripley, Becky Lynch lo gana. Y, y cajea de aquí a Royal Rumble, seguramente. La mía, la mía, la mía, la mía si yo es Kai. ¿Te vas con Illo? Sí. La Illo. Ok, señores, continuamos aquí hablando de Monday Night Raw, siguiente parte del show. Es la siguiente. Tenemos aquí al veterano de veteranos, Sammy Zane vs. Gunther. Un clásico de clásicos. Estos dos caballitos siempre dan buenos combates. Combate. Buen combate, buen combate. Esto debió estar en pay-per-view, en mi opinión. Pay-per-view, combate de pay-per-view. Demasiado bueno. Y, y claro, el combate se lo dieron a Gunder, que ganara. Un combate que lo ganó Gunder, con un tremendo bombazo de Gunder. Y se acabó este combate, pero fue un gran combate. Ambos se dieron con todo. Y se la lucieron. Pero tras el combate, señores, pasó algo interesante. Kevin Owens quiso desquitársela con el premium. Pero Kaiser y Gunder fueron superiores. Matt Riddle apareció. Y, y trató de atacar a Da Vinci. Tomó la muleta, tomó la muleta y atacó al resto. Y obligándolo a los europeos irse. So, Matt Riddle limpió la casa. Se le dice aquí en los comentarios, amigos, el Friko Le González. Mi caballo Logan Paul se va a llevar el maletín. Claro que sí, mi brother está contigo. No, 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 no. Y dice aquí, amigos, el Friko Le González. Los Indochere de Jinder Barhol deberían retar a Sammy C. Kevin Owens por los campeonatos nicotiles en parejas. Uy, sí, pues no aparecieron. No aparecieron los Indochere. Buena idea, buena idea, buena idea, mi amigo, ese Friko Le González. Y por último, Friko Le González dice aquí. Aparte de que Finn, aparte del Finn del linaje, también se viene el final del día del juicio. Se viene Finn Balor versus Damien Priest. Se subió a la gata a la batea. Ya tú sabes, el tipo ya comenzaron a salar al día del juicio. Tanto que salaron a Bloodline, que se va a terminar, se va a terminar de The WrestleMania, se va a terminar de Bloodline, se va a terminar. Y por fin se terminó de Bloodline, cabrones. Ok, señores, siguiente. Quieren destruir todos los stables. ¿Y con quién nos vamos a quedar entonces? Nos quedamos con los Maxi Men Models. Y con Indochere. Indochere. Bueno, señores, continuamos aquí, señores. Indochere, el futuro de los tag team champions de WWE. Siguiente competencia, señores. Carmelo Hayes se enfrenta a Finn Balor. Cabrón. So, Carmelo Hayes, si no me equivoco, este es su primer combate en el roster principal, ¿eh? Así es. El tipo está fraquecito, llegando al roster principal. Y, desafortunadamente, Finn Balor le ganó a nuestro Carmelo Hayes. Una buena presentación de Carmelo Hayes en su debut. Pero fue derrotado. Que vayas a ser para NXT a jugar con los niños, para allá. Con los maricos. Y, por supuesto, señores, main event de la noche. Cody Rose vs. Damien Priest. Este es el momento de la noche. No estuvo mal. Buena presentación de ambos. Un buen combate. Me gustó como Rhea Ripley siempre se involucra en los combates de hombres. Aunque ella es una fémina. Y el Dominic también. Dominic metió en sus narices. El Dom Dom. Por supuesto, Cody Rose se comió este combate. Estos saben, Cody Rose vs. Cody Rose. Cody Rose vs. Cody Rose, muchachito. Cody Rose vs. Cody Rose. Él se comió a Damien Priest. Y se llevó la victoria. Dice aquí. Deja de ver, dice aquí. Tras el combate, Dominic no le dio tiempo a Cody Rose para festejar. Y lo atacó por detrás. Antes de huir con sus compañeros. Pinche Dominic Misterio traicionero. Dominic, este... ¿Qué pasó, señores? Señores, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Cody Rose? Desde estar en los main events con Roman Reigns. Ahora enfrentar a Dominic Misterio. ¿Qué ha pasado con Cody, señores? Y Cody Rose se quedó enojado en el ring. Se quedó solo furioso. ¿Qué ha pasado, Juan Camilo? Cody Rose de estar en los eventos estelares con Roman Reigns a estar ahora en los pre-shows con Dominic. Básicamente, se siente. Sí, sí. Pre-show. Ey, bro. ¿Ya ellos no hacen pre-show? ¿Te acuerdas antes de los pre-shows? Hacen kick-off, pero ya no... Ya no hacen lucha. Hacemos kick-off. Ah, entiendo, entiendo, entiendo. Ya. Es si no comentando y ya. Ah, entiendo. Ah, porque yo me acuerdo que siempre antes hacían los kick-offs. El rey de los kick-offs era Calisto. No, estaba lo que vinieron haciendo, pero ya no patan luchas en los kick-offs. Qué raro. El rey de los kick-offs, Calisto. Calisto y Ryback. Calisto y Ryback. You are true, you are true. You are true. El rey de los kick-offs, papá. Ya tú sabes. Ah, sí. ¿Qué opinan ustedes, señores de Monday Night Raw? ¿Cuánto lo califican? ¿Cuánto lo califican? Yo te doy un... 7-5. Ah, pues te gustó. Ey. No estuvo tan aburrido, eh. Un 7-5. Un 7-5. Lo demás, lo demás. Lo demás. Hablen, hablen. Sin miedo. Un 7. Un 7. Un 7.3. Ey. Y el Vicente. Y el Vicente. Un 7. Un 7. Ok. Ok. A ustedes les gustó, Monday Night Raw, eh. ¿A usted les gustó como Vince McMahon derivó este Monday Night Raw hoy? El jefe. ¿Le gustó? No. Así que, amigos, el frico luego sale en el chat. Lo doy un 6.5 para Monday Night Raw. Dice aquí, mi pana. Cody Rose destroza a Dominic Misterio, peso pluma, guerreros de 7 de sábado. Pobre Dominic Misterio, peso pluma. Pinche güey. Creo que Money in the Bank va a estar bueno. Money in the Bank va a estar bueno. Dímelo, 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 dímelo. Dímelo, Juan Camilo. Ricardo. Dímelo. ¿Qué esperan ustedes para el viernes? ¿Qué esperan? ¿Se imaginan que pierdan Kevin Owen y Sammy Zane? Muchachos. Muchachos. Si eso pasa. Si eso pasa. Ay, verdad. Asuka contra Charlotte. Oh, sí, verdad. Me he olvidado ese combate. Como que ese combate no le dieron tanta promo así, ¿sabes? Como que no se sintió, ¿sabes? Como que no le dieron tanta promo. ¿Cómo se llama su movida? La figura... La figura 8. La figura 8. La figura 8 se rinde de Asuka y ya va uno con el chucho. Pinche Ricardo. El combate más... Oye, el combate más picante de Money in the Bank, sin lugar a duda, va a ser el de... Déjame ver, el de Bloodline, por supuesto. El linaje número 1 para mí. Número 2, el Money in the Bank de hombres. Y número 3, diría yo... El de las mujeres. Oye, y curioso. Money in the Bank de las mujeres. Ninguno de los que están participando en el masculino nunca ha sido campeón mundial en W. Es la primera vez que nos involucra un campeón mundial en Money in the Bank. Tres que lo han ganado dos veces y no mencionaron así en Punk. Eso fue Vince. No metan a ese cabrón ahí. Pero lo que no saben no es que gracias a Vince McMahon va a ganar Butch. ¿Cómo? ¿Cómo? Dilo como hombre, Ricardo. Dilo como hombre. Que gracias a Vince McMahon va a ganar Butch. Oh, Butch. Butch. Ya entendí. Está pasado tú, bro. Tú te has pasado, bro. Tú te has pasado. Tú te imaginas. Y canciones de Romand Dice y nuevo campeón mundial. Tú te imaginas. Qué decepción, man. La furia. Ya los fanáticos de Lucha Libre son ñoños. Y son súper analistas. Tú te imaginas eso. Qué ganas de que el ganador de este maletín no canse al campeón intercontinental. Pero tú te imaginas. Ay, Dios mío, mi hermano. No digas eso, brother. No digas eso. Por Dios. Por Dios. No digas eso. Por Dios. No, necesitamos uno que canse ese maletín ya una vez. Lo más seguro es que se lo canquen a Romand. Y así va a ser LA Knight. Yeah. LA Knight. Yeah. One of a kind. Yeah. 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 One of a kind. Let me tell to you. Let me talk to you. Si LA Knight pierde, we ride, papá. Mis candidatos son LA Knight o Demian Priest. Los míos.